El presidente Santos lanzó este jueves el programa Universidades de Paz, una estrategia que llevará programas académicos de universidades públicas acreditadas en alta calidad a las zonas del país que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado. La nueva estrategia de acceso a la educación superior de calidad tendrá una inversión inicial de 17.500 millones de pesos y beneficiará a mil jóvenes de 13 municipios en siete departamentos del país. Estos colombianos serán becados y podrán estudiar en siete universidades públicas acreditadas en alta calidad que se desplazarán hasta las regiones durante los dos primeros años que dure el programa académico. Las inscripciones para acceder a esta estrategia se efectuarán entre el 4 y el 16 de agosto a través de la página web del Ministerio de Educación. Esto hace parte de esta revolución que estamos haciendo en la educación que transformará las vidas de miles de jóvenes que podrán contribuir desde sus profesiones a la construcción de una Colombia en paz. Como les he dicho, el fin del conflicto es el fin de las FARC, el fin de la guerra con las FARC, lo cual nos permitirá a partir de ese momento comenzar a construir la paz. Eso va a durar mucho tiempo. Tenemos que hacerlo entre todos. Y este es un aporte muy importante, un camino muy efectivo para lograr ese objetivo que queremos todos los colombianos.